¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos Nakamasone Gamers? Como ya sabéis estamos en el capítulo 46 de Elden Ring. Vale, el anterior episodio, bueno si no lo visteis tendréis arriba en la derecha, decimos a Blade. Bueno, una sombra de Blade. Pero en forma de sombra más bien. Vale, hoy toca día de exploración. Es que estos días a mí me encantan, la verdad. Me relajan, lo disfruto. Cada vez que lo hago disfruto cada vez más del juego. Vale, hoy toca día de exploración. Así que... Pues... ¿Vamos allá? Vale, día de exploración. ¿Dónde marque yo cosas? No marque yo cosas. Vale, da lo mismo. Vamos a ver si, el anterior episodio del día... El día de exploración que fue el cuarenta y... Cuatro o cuarenta y tres, exactamente no me acuerdo. Vale, exploramos muchas ruinas. Vencimos... Vencimos... A jefes. Y... Ahora pues... Tenemos que seguir explorando, a ver. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Vamos a ir por aquí... Miramos por si acaso... Esto rojo no sé qué es... Habrá que ir. Vale Estamos en la mesa redonda Porque con Blay conseguimos unas cuantas almas Creo que puedo mejorar A mi Mimic Así que voy a ver Pues si Ah A mi Mimica sale Que caro me sales Vale a ver A ver voy a morderle la iglesia A ver un momento que me hayan escrito Vale 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 Vayamos al punto 2 Eso parece como una ruina ¿no? Vale Este señor Oh Está la torre Ahí está la torre Por fin puedo volver A nuestro hogar Bañado en rayos de sol Dale porque me ha dado pena el pobre Ruinas de la tradición del Eso que es Hostias tú Hostias tú ¡Eh! No, 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 no. ¡Esperen! ¡Espeto! ¿Qué cago en estos bichos? ¡Nosotros! ¿Quién sigue? ¡Hostias! ¡No! ¡Espera! 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 ¡No! ¡No, no, no! Hostias, no Hostias, no Joder Hostias, no Cago en diez Estos bichos están en Rayorcaria Hostias Eh, no Joder Dios, con los bichos estos Oh, pero que te va Ha querido bajar sin querer Piedra revolcante del Cook Vamos a ver Cabeza del Gran Liberlo Donde están las escaleras Lanza espinosa Ah, vale, aquí está Vale, a ver A ver qué hay Hostia Esquil la trampa Esta no es Ellen A hablar ¿Nani? Oh, qué generados Esta señora Está como una cabra Señora, ¿estaste bien? Vale, es de lo mismo A ver, pues nada Pues vaya Dale, a ver Me punto tres Vale Vale Nos pillé antes El punto cinco Vale Hola Hola, chiquitas Momento de ruina Hostia Vale ¿Tú qué? Hostia Eeeh Erera Oehehehehehehe Hostia Ah Cago en diez Josua se entere Se va a enterar Ven para acá Se va a enterar este Uh Hola Hola Vale Vale Bajemos Vamos a ir Porque no quiero herirme Básicamente Toques Otra cabeza De gran nivel Tenemos Bien Si Eso Lo 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 Vale. Ahí vayamos al castillo ese. O lo que sea, que no sé lo que es. O lo que sea, que no sé lo que sea. Vale, pues nada. Vale, no es el 3 aquí, que sí. Vale. Y creo que me dispara, porque quiero que una vez intente ir por aquí. ¡Oh! Vale. 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 Vamos. Vamos. Vale. Vale. No sé si es que voy a mirar a los alrededores antes de entrar. A ver qué hay. Aunque con ello ya no se ve mucho. Hostia. Vale. 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 A ver que se cuece por aquí. ¡Oh! La muerte se cuece. ¡Ay, Dios mío! ¿Algo ha muerto? Bueno, entremos. Aquí, como me iba a bajar de torrente, pues ya me bajo yo, entonces que lo haga. El enemigo débil más adelante. Si no hay nadie... ¡Hostia! ¿Podéis creer que me ha asustado el ruido? ¿Qué onda? La muerte está muerto. ¿Dónde me voy a llevar este ascensor? A ver. ¿Algo bajar? Ah, quería activar esto. Castillo de Morne. Vale. Vale. ¡Hostia! Hola, amigo. ¡Eh! ¡De mi! ¡De mi espada! Espérate, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. No. Eso es. Devuelve mi espada, por favor. ¡Ah! Y ahora quedé un montón de peña, ¿eh? Vale, chucho. En cuanto hay, hay un montón, tío. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, nada Hostia Los line son tochos, eh Vale Subamos Uy, ahora Un cofre, a ver que hay Oh, Taisman con hoja doble Vale Aquí dentro no parece ver nada más Debo aquí dentro, aquí arriba, perdón Vale, a ver Uy ¿Por qué siempre saltar? Vale Saben que me haría daño, pero Saben que no Eso es, dárame los peces Hostia Ahí hay un boss, eh Oye, ¿qué ponía? Árbol Tócate los ¿Pero es un árbol, hijo? Oiga lo que Quien sea que lo haya escrito A ver, la gente pone unas cosas Uy, que no veo nada Hostia Eh Vale Despacito Con buena letra Quintas ratas Eh, eh No, no, no Espera Te dejan Lativo Oh, una gracia Bien Ah, descansemos Ya vemos Por el boss A ver Ahí no, no puede invocar Para ese Vale Hostia Vale Oh Laga rojadiza Vale, supongo que ahora se baja por aquí Así que vamos Hola Señoras Buenas tardes Ahí se ve el boss O en mi imaginación Ya iré Ya iré Ya iré Vale Vale Vamos Vale 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 Rápido, ¿eh? Vale Bueno, pues gente, os vemos hoy por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si os ha dejado un grandísimo like Suscríbete al canal de nuevo Si os gusta el contenido Nos vemos en la próxima Chao